Ya pasaron 36 minutos de la hora 16. Nosotros nuevamente nos reencontramos en este espacio para poder compartir. En este sentido ya compartimos con nuestro segundo invitado de la jornada. Tenemos demasiada cargada la agenda y vamos a hablar un poquitito del sector tecnológico. Como siempre, las startups están a la orden del día. Y en este sentido vamos a hablar un poquitito acerca de esto que es sumamente interesante. Ya está en marcha más que nada. Y bueno, para que nos comente un poquitito más acerca de esta novedad. Está con nosotros Alejandro Ardaya. Él es jefe comercial de Delta X, lo decimos mejor ya. Y compartimos con él en este espacio. Muchas gracias por estar bienvenido. No, muchas gracias a vos Nadia por la invitación. Contentísimo de estar acá presente en tu programa y poder comentarle un poco acerca de lo que nosotros venimos desarrollando. Más que nada quiero que me comentes cómo nace Delta X, de qué se trata, cuáles son las bondades que tiene. Perfecto. Ahí te comento un poco el fundador que es oliviano, Luis Fernando Ortiz. Él estuvo bastantes años trabajando en el puerto de Arica. Estuvo en el grupo Ultramar. Y justamente conoce bastante y mucho con relación a la problemática que tenemos en el sector. Con el tema de la falta de visibilidad, los principales dolores, tomando en cuenta que se busca mucha necesidad de carga por parte de los conductores. En el tema de los conductores se tiene mucha demanda. Aparte de las cargas que se generan, justamente también la liquidez en el tema de pago, anticipo que se puede ir generando constantemente con cada carga que se tiene. Totalmente. Bastante interesante lo que me estás comentando, sin duda alguna. Pero en este sentido, más que nada queremos saber un poquitito cómo están trabajando actualmente. ¿En cuántos países están? Porque tenemos entendido que avanzó muchísimo y es como que están viendo lo bondadoso de esta plataforma. Correcto. Ahí te comento, hemos desarrollado una plataforma digital que te conecta a los dos actores involucrados que están principalmente en el sector. Tanto al shipper, generador de carga, con todos los trackers y carriers. En ese escenario nosotros visibilizamos las oportunidades de carga que se tiene en el mercado actual y también la disponibilidad de camiones o de unidades que se encuentran en el mercado para hacer justamente este match. A través de esto, es como un Uber, un Bolt prácticamente de camiones, hacemos mucho más eficiente este sector. Estamos hace tres años en Bolivia, luego hemos abierto operaciones en Lima, en Perú, en julio nada más en este año. Y hace un par de semanas atrás, estamos ya con operaciones aquí en Paraguay. Qué gusto saber que nuestro país también está presente, más que nada todavía, utilizando lo que es esta nueva tecnología para poder avanzar, para poder tener esa ventaja. Y como estás mencionando, hay tantas cuestiones que se complican entre la persona que está del otro lado, entre ambas en realidad. Y se ayuda a aclarar un montón de cuestiones. También quiero que nos comentes un poquito en cuanto a lo que es el capital semilla también. Bien, ahí te comento, quien lideró nuestra ronda de capital semilla es Magma Partner, un grupo chileno. Y bueno, ahí se fueron añadiendo inclusive Venture Capital de aquí de Paraguay, como es CyberSongs y IT. Luego tenemos otros inversionistas, inclusive del grupo Romero, de Alicor. En el mismo rubro tenemos a Nuevo Cargo, a Nuevo Ports. Y bueno, dentro de todo este levantamiento de capital hemos cerrado en abril de este año, donde logramos levantar un poco más de un millón y medio de dólares. Esperamos ya, con todos estos objetivos trazados que prácticamente ya lo tenemos cumplido en esta gestión de 2022, el próximo año ya tener la oportunidad de lanzar acería. ¿Y cuáles son los desafíos? Muchos desafíos tienen en esto, así que quiero que me comentes unos cuantos. Dentro del desafío y el corazón de Delta X, justamente es lograr una adopción digital de cara a los transportistas. Tomando en cuenta que el sector en el cual estamos es bastante complejo, hay mucha fricción. Por ejemplo, el 95% o el 100% de los conductores pasa mayormente en las carreteras. No tienen mucho tiempo de estar en sus casas, tienen la necesidad de estar horas y horas en ruta, llegan a un destino y no tienen la oportunidad de descargar rápido, no saben con qué carga se van a volver, lo cual les repercute bastante en sus costos operativos, en diésel y en viáticos. Entonces, dentro de esta adopción digital, lo que buscamos es un ecosistema que sea mucho más eficiente para todos los actores, tanto para el shipper como para el transportista. Y darle también una mejor calidad de vida con cada uno de ellos, tomando en cuenta que el conductor va a tener mucho más carga, no va a tener que volverse vacío en muchas ocasiones, y también apoyarlos, como te comenté al inicio, con financiamiento. Y anticipo que justamente parte del abastamiento de capital está designado para esos fondos. Totalmente importante es esto. ¿Y la forma de utilización es sencilla? La verdad que es muy amigable. La plataforma es muy amigable tomando el perfil del usuario, ya que no te demora mucho tiempo el poder manejarla. Y por otro lado, también hemos conectado con un bot de WhatsApp que está vinculado a cada operación, lo cual hace mucho más fácil esa adopción digital. Es decir, que el conductor puede tener la aplicación de Delta X, o directamente interactuar mediante un bot de WhatsApp, como si fuera prácticamente un humano. Y bueno, de ahí tener una relación de acuerdo a las cargas disponibles, los horarios de descarga o de descarillo, o solicitar anticipo. Inclusive dentro de la misma aplicación tenemos un e-commerce. Un e-commerce de todos los insumos que utilizan los conductores, tomando en cuenta descuentos de llantas, filtros de aceite, lubricante, hasta seguro de carga, contra accidente. O sea que tenemos algo sumamente completo ya con respecto a Delta X. Se solucionan varias cuestiones, entonces ahí no solamente en cuanto ya a lo que es el transporte mismo y la comunicación entre ambas personas que están conectadas. Correcto, y eso es lo que mencionas es bastante importante, porque la realidad es que se tiene un principal dolor en el tema de la trazabilidad, la comunicación directa que puedas tener, y más allá de eso, tener la posibilidad de toda la documentación que se genera en ruta, tener esa digitalización. Tú ahora quizás cuando solicitas un carrillo tienes que esperar los documentos que te lleguen en físico. Con la aplicación el conductor toma fotografía, ya sea en punto de origen, en destino, inclusive facilitando el paso por frontera. Con una sola fotografía tienes esa data ya prácticamente en la nube. Totalmente, no como se solía hacer anteriormente, que el conductor tenía que tener un montón de papeles y tenía que pasar a hacer un montón de trámites, tanto para poder salir como al llegar y hacer otras cuestiones más. Y eso demora muchísimo tiempo. Hoy en día estamos nosotros evitando ese tiempo y haciéndolo más productivo. Correcto, y lo más interesante de esto es que puedes tener la automatización de todos los indicadores que quisieras prácticamente en línea, sin necesidad de poder armarte un reporte, porque ya la información la tienes en la nube y el mismo sistema te arroja todos los datos que quisieras tener. Sin duda alguna la tecnología vino para quedarse y si bien sabemos que estamos en pandemia, la pandemia ayudó a incentivar a tener esa creatividad de poder facilitar un montón de cuestiones a nivel laboral y más que nada ustedes al crear esto que es algo sumamente importante. Correcto, ahí te comento, nosotros no es que hayamos inventado la pólvora, en realidad es algo que ya sucede en Estados Unidos, sucede en Asia, sucede en Europa y sin ir muy lejos sucede en México y en Brasil. Entonces, dentro de lo que nosotros hemos visto en la investigación de mercado, hemos adaptado todos estos modelos de negocio a la necesidad que se encuentra en la región andina. Nosotros estamos abocados en la región andina, estamos ya en Bolivia, en el norte de Chile tenemos algunas operaciones con exportaciones, estamos también en Perú, hoy en Paraguay, y con ello poder darle esa necesidad de satisfacción, de cumplir una solución al dolor que existe actualmente en el mercado. Totalmente, y si bien están en estos países, también nos gustaría saber un poquitito a qué otros países están apuntando también llegar. Sí, si bien comprendemos la región andina, nos faltaría tomar ya presencia en el mercado ecuatoriano y también en Colombia. Próximamente, la idea es justamente cerrar ya en el 2023 con buena presencia y también profundizar en el crecimiento de estos seis países, y luego, Dios mediante, tener la posibilidad de entrar ya al mercado de América Latina. ¿Qué fue lo más desafiante de poder justamente arrancar con esta plataforma? En realidad, lo más desafiante es la adopción digital que puedes lograr con los conductores, ya que la plataforma la puedes desarrollar, la puedes crear, pero tiene que haber un acompañamiento de adopción digital de cara al transportista, y eso te da la experiencia en el rubro y también el producto que estás desarrollando que vaya acompañado y casado de la mano. Totalmente, y con la experiencia que ustedes tienen en los diversos países, ¿cómo fueron adaptándose los conductores? ¿Estuvieron algunos reacios a poder, bueno, obviamente optar por esta nueva opción digital o prefirieron quedarse con lo tradicional? Cuando es algo nuevo, por lo general y justamente también en nuestro sector, comprende mucha fricción. Hay bastantes susceptibilidades, tomando en cuenta que la mayoría de los conductores no les gusta que lo estén monitoreando, que le hagan seguimiento. Ellos solamente quieren cargar y descargar. Pero bueno, dentro de todos los beneficios, tenemos un programa de fidelización y de lealtad. Ellos constantemente están bastante interesados en usar la plataforma. ¿Por qué? Porque acceden a anticipos, a financiamiento. Hoy en día el problema de la liquidez para los transportistas es bastante complejo. No tienen mucho acceso a créditos bancarios y eso es debido a la informalidad que tenemos en el sector. Entonces, lo acompañamos bastante con anticipo, financiamiento y todo el soporte que se le da al momento que ellos se encuentran en ruta. Además de conseguir mayores cargas para generar roundtrip y darle mayor utilización a su flota. Totalmente. Vino para revolucionar entonces Delta X. Ya de a poco está acaparando, está acopando varios sitios. Y en este sentido, bueno, si por ahí querés entregarnos algún tipo de información valiosa que también tenga relación directa con Delta X, nosotros estamos atentos. No, excelente. Más bien agradecerte de nuevo por el espacio. Estamos ya hace un par de semanas aquí en Paraguay y esperamos poder interactuar con todos los segmentos de mercado. Hoy por hoy nos estamos buscando bastante a todo el movimiento del agro con toda la información que se requiera al momento de las cosechas en cuestión de los granos, entregas de fertilizantes, agroquímicos y bueno, también estar presente en otros commodities que se mueve bastante volumen como ser fierro, cemento, pintura, que prácticamente es el nicho de mayor movimiento que se tiene en todos los mercados. Entonces, es sumamente positiva la entrada acá a nuestro país, así como los demás países, así como nos acabas de mencionar que estás en este sector, son metas importantes para nosotros porque somos un país productor. Correcto. Y estamos justamente tratando de solucionar esos problemas que la realidad es que no se tiene en la región andina. Es algo que quizás está un poco más atrasado con relación a Brasil y México que no estamos muy lejos de ellos, pero bueno, con eso yo estimo que vamos a ayudar bastante a darle las soluciones pertinentes. ¿Ustedes en cuánto tiempo estiman que vamos a estar completamente adaptados o familiarizados a lo que es esta plataforma sumamente útil? Es un proceso, la realidad es que es un proceso porque dentro de toda la data y base de datos de conductores se conocen con todas las empresas, hay mucho conductor autónomo y hay muchas empresas de transporte que funcionan como bróker. Entonces, un conductor autónomo que trabaja, no trabaja, perdón, solamente con una sola empresa, puede trabajar con 20 y eso está de acuerdo a la disponibilidad. O sea, el tiempo te mentiría, pero estimo que tiene que ser en un lapso de uno a dos, tres años promedio como máximo, justamente al poder acelerar a través del desarrollo tecnológico esta adopción digital. Totalmente. Así que para todas las personas y todos los empresarios que nos están acompañando, si quieren participar de lo que es esta evolución y revolución con esta nueva plataforma, ¿cómo pueden contactar con ustedes? Pueden buscar en nuestra página web www.deltax.la Ahí tenemos un poco de información acerca de quiénes son nuestros inversionistas, el portafolio de servicios que damos, algunos de los clientes también con los que trabajamos, las integraciones que hemos realizado. Algo que no te comenté, estamos integrados a Trailens. Trailens es el blockchain de las navieras, un blockchain neutral, donde te toma la data de todas las navieras, de MERS, de MSC, de HAPAC, y puedes tener una trazabilidad prácticamente desde que el buque sale de Asia hasta que lo tiene tu almacén en Santa Rita o en Asunción, tu producto. Qué mejor manera de poder estar tranquilos, claro, con los diversos productos que uno adquiere, sabiendo que está totalmente monitoreado y tener la seguridad de que va a llegar el producto completamente seguro hasta el destino. Correcto. Y más allá de eso, también estamos construyendo una claridad de información y de reputación de los conductores. El poder saber quién está transportando tu mercadería te genera mucho valor, tomando en cuenta que un conductor que realiza un viaje con Delta X recibe luego una calificación de acuerdo a su comportamiento, si fue eficiente o ineficiente. No sé, se realiza esa puntuación de acuerdo a las horas de llegada. Puedes tener también la claridad de información de su documento de identidad, su licencia de conducir, los datos del camión. Algo que actualmente no se tiene, justamente a lo que te comentaba, a la informalidad del sector. Pero esa informalidad ya quedó atrás con la presencia de Delta X en nuestro país. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Les deseamos el mayor de los éxitos y cualquier novedad con respecto a Delta X estamos nosotros dispuestos a poder divulgar. Excelente, Nadia. Muchas gracias nuevamente. No, por favor. Excelente resto de jornada. Muchas gracias. Ahí estuvimos compartiendo en este espacio con Alejandro Ardalla, él es jefe comercial de Delta X, esta nueva plataforma que ya está en nuestro país para poder facilitar el transporte totalmente digitalizado absolutamente todo y este nuevo modo de vivir obviamente nos facilita que podamos realizar todas nuestras tareas y por sobre todas las cosas tener esa tranquilidad de que este producto va a estar muy, pero muy bien monitoreado y transportado y esa comunicación tanto de ambas partes. Así que nosotros hacemos una pequeña pausa, agradecemos tu presencia. A la vuelta nos encontramos con más. ¡Gracias! 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 En este lugar conectamos, respaldamos y protegemos los recursos que hacen crecer a muchas empresas como a la cafetería de Emilia, a quien le brindamos conectividad para que siempre esté cerca de sus clientes o la importadora de Martín, que puede trabajar desde donde quiere y tiene respaldada y accesible toda su base de datos Y también a la empresa internacional que dirige Diego, que tiene la seguridad de contar con protección ante ciberataques y así resguardar a la empresa, sus clientes y colaboradores Porque sin importar si son pequeñas, medianas o grandes, ya son más de 50.000 las empresas que nos eligen para impulsar su crecimiento Tigo Business. Conexiones que impulsan Busca, elige, compra todo lo que quieras, precios especiales con todas tus tarjetas Dale un...